Muy buenas, clarinetistas, soy Bartolomé y os doy la bienvenida a mi canal, Clarinetrucos. Mirad lo que me acaba de llegar. Vamos a abrirlo. Vamos a ver... Ni os lo imagináis. ¡Atención! ¿Pero qué es esto? Vamos a abrirlo. No sé si lo estoy abriendo al revés. Y evidentemente lo he abierto al revés. Hay que ser idiota. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Estamos hablando de un clarinete de metal de la marca The Peddler Company, Elkhart. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues lo voy a restaurar. ¡Hombre! Pero que tú no sabes. Bueno, pues lo haremos poquito a poco. Iremos haciendo... Bueno, hay que... ¡Uf! Hay que revisarlo todo. Hay que hacer aquí un ajuste brutal. Atención, atención, atención. Un tornillo suelto. Un tornillo que no está. Todas las zapatillas hay que cambiarlas. Limpieza del metal. Ajuste. Buah, que hay que hacer de todo. Bueno, hay que hacer de todo, pero... Oye, ¿y esto qué? Ah, mira, viene con su... Con su boquillita. Esto que va aquí. Que es para poner la boquilla. Que, por cierto, esta boquilla está... Para guardarla aquí en el... En el stand de Clarín de Trucos. Así que, ahí irá. Pues, ¿cuál va a ser el objetivo? Hacer una reforma de este clarinete de Petzler. Buah, que hay trabajo, ¿eh? Pero va a quedar muy bonito. Y lo primero que vamos a hacer es... Ah, fijaros, fijaros. Mira la zapatilla esa. Esa zapatilla, pobre. Esa zapatilla está que se sale ya. Buah, pues no hay faena aquí. Así que tendré que empezar desmontándolo todo. Limpiando todas las llaves. Bueno, desmontar, quitar las zapatillas, limpiar llaves. Buscar algún tornillo que le falta. Y nada, con la calma. A eso vamos. Bueno, y lo primero que vamos a hacer, como he dicho antes, es desmontar todo esto. Todas las llaves. Por estas de aquí. 7, 8, 10 bits y la 11. Bueno, no está muy oxidado, pero sí que hay que limpiar. Para quitar esos tornillos, lo mejor es tener una herramienta como esta, que es plana. Entonces es muy fácil de quitar, porque haces así. Lo coges ahí y lo tiras y sale. Y la coloco aquí dentro para que no se pierda. Igual los tornillos están un poco chungos, ¿eh? Venga, a por otra. Bueno, ya tengo esas tres llaves montadas. Ahora, mira, vamos a por la 12, que la 12 es muy fácil de quitar. El tornillo ahí para que no se pierda. Ahora vamos a quitar este de aquí. Vamos a quitar estas dos. Primero esta y después esta. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Que se quita por aquí y por aquí. Ese tornillo lo dejamos ahí puesto para no perderlo. Ahora vamos a quitar la 7 bis. La que tanto les gusta a tanta gente, menos a mí. Que también la utilizo, pero... Ahora vamos a quitar la 6. Vaya, está por este lado. Normalmente la 6 está aquí y en este, en este clarinete, está en el otro lado. Ir con cuidado con esto, con los muelles, que os podéis pinchar, ¿eh? Ahora ya creo que las del cuerpo superior ya están quitadas. Ahora vamos a quitar la 1 y la 2. Vamos con el cuerpo inferior. Ahora vamos a quitar la 3 y la 4. Buah, tenemos un problema. tenemos un problema este tornillo está roto o sea que no sé cómo lo voy a sacar pues habrá que darle vueltas así porque no hay otra manera está roto bueno me ha costado pero al final como está esto al final lo he conseguido listo perfecto y estas dos van juntas esto lo pongo aquí habrá que cambiarlo vamos a quitar ésta colocamos el tornillo ahí para que no se pierda ahora vamos a quitar la llave b hay un problema para quitar esta llave primero tenemos que quitar esto de aquí pues se me había olvidado bueno antes de quitar esto hay que quitar la llave 5 vamos a quitar este sistema que es un alambre estas zapatillas ya son vamos a tirar voy a quitar la llave antes porque la otra me está costando un montón estos tornillos se pueden comprar vale ya puedo quitar la de ya tenemos todo el clarinete sin llaves siguiente paso limpiar todas las llaves vamos a seguir lo que es parece que vamos a olvidar de la llave Gracias.